Amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Aquí nos encontramos en el lado, no sé, oriente, norte, no sé qué, es de este lado de acá, de Port Martín Carrera. Pues aquí vamos a probar unos ricos hot dogs, pues vean aquí, pero aquí la novedad es que son de luchadores, o sea, me refiero que, por ejemplo, hay de hot dogs del místico, hay de variedad de luchadores. Entonces, ahorita vamos a ver cómo los preparan, yo pide el de shocker, y aquí pues la novedad es que hay de 20 centímetros y de 40 centímetros. Yo pedí uno, la verdad, de 20 centímetros, porque el de 40 está grandísimo, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a ver cómo, qué tal nos lo preparan. El de que es el ingobernable, ¿ese de cuántos centímetros es? De 20 centímetros. El de 20 centímetros, ese que lleva, amigo, que es de Chihuahua. Ok, mira, pues ya vieron, vean nada más, este es el ingobernable, qué rico se ve, la verdad. Y ahora vamos a probar el otro, gracias. Vean, amigos, aquí, pues la variedad que hay de los hot dogs, el qué bonito, el shocker, el del guapito, el del microman, el hawaiano, qué bonito depredador, el místico y todo. Bueno, aquí vamos a ver ahorita cómo nos prepara el amigo aquí, el del shocker. Vean aquí este... Ya va el pan, se le pone mayonesa. Perfecto. Pues vean aquí este, pues ahora sí que el preparativo, pues ya le pone la salchicha. Es el de 20 centímetros. 20 centímetros. Y pues vean aquí este, pues ahora sí que cómo es la preparación de aquí del hot dog, del hocho, como les dicen. Y pues vean aquí los ingredientes este, es que es este... Queso filadelfia. Queso filadelfia. Vean aquí qué rico, amigos. Vean aquí qué rico el queso filadelfia. Pues es el medio de la salchicha, vean nada más qué rico ahí. Pues ya con eso ya el sabor de la salchicha, pues ya es otro, ¿verdad? Ya es más rico, ya más este... Es como que doble sabor, tanto del queso como de la salchicha. Y pues vean aquí este, ya se le pone aquí su cebollita y todo. Vean aquí sus rajitas. No, hombre, qué rico aquí está el... Vean, amigos, ya desde la preparación, pues ya se ve rico, ¿verdad? Y pues vean aquí ya su cápsule, su cápsule y pues este... Su mostaza. Y digo, pues ahora sí que ya el que quiera que le ponga mostaza, mostaza, si no, pues así nada más. Así ya la preparamos. Es un quesito, vean aquí nada más qué rico, amigos. Este, pues qué rico está. Entonces ahora sí que ya vamos. Y este, este es el... El hok. Y pues vean aquí qué rico. Ahora sí que vamos a empezar a degustarlo, ¿verdad? Y este... Pero vean aquí nada más qué rico, qué rico está. Y pues vean aquí al final su quesito aquí derretido. Este es el famoso shoker. Shoker, entonces, pues aquí vamos a... A degustarlo, ¿verdad? Para este... Pues a ver qué tal. Vean, ese es el famoso, el de 20 centímetros. Vean nada más. Y yo creo que ya con eso tiene para una persona. Pues vamos a ver qué tal, qué tal sabe. La verdad que se deshace muy rico, la verdad. Vean nada más. Vean nada más, amigos. El quesito y todo. La verdad se ve muy rico, la verdad se ve muy rico aquí esto. Y pues ahorita, este... Vamos a seguir degustándolo. Vean, dijo el día, se me cayó un pedazo de piñita. O sea, le ponen su piñita y todo. Y pues aquí, miren, vean, así que rico, este... Nos estamos aquí degustando porque la verdad está riquísimo. O sea, que como es el 20 centímetros, sí, solo. Pues ven aquí nada más. Vean aquí qué rico se ve. El quesito aquí derretido. Pues este... Pues todo aquí con su mayones, este... La mostaza, perdón. Y pues aquí todo, vean, aquí que ver con su rajita. Y ahora sí con la piña también, pues da un sabor muy rico. Mmm, pues la verdad está muy rico. Este es el famoso shocker. Entonces, ya como vieron, pues hay, este... Ahora sí que son de diferentes luchadores. Entonces, este... Este es de 20 centímetros, tal de 40 centímetros. No sé, quizá para dos personas, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta para una que... Los que comen mucho, ¿verdad? Pero pues vamos aquí a seguir degustando este hot dog. Una piñita. El tocino, todo aquí. Pues la verdad ya... Ya da un sabor muy diferente. Muy rico, la verdad. Los famosos shocker. Vamos a seguir degustando aquí. Mmm. Híjole, la verdad está muy riquísimo. Está riquísimo, amigos, riquísimo. De nada. Híjole. Vean, nada más, nada más. La piñita aquí todo. El tocino y este... O sea, aquí todo se revuelve muy rico. Híjole, la verdad. Pero la piñita, amigos, le da un sabor muy, muy rico. Y este... Pues vamos a seguir aquí porque la verdad está deliciosa. Mmm. Este fue el que me gustó, amigos. Puedes pedir el famoso shocker. Pero la verdad que ustedes... Este, pues ya vieron este... Hay varios... En México, ya como les dije. Hay de varios luchadores y todo. Mmm. Híjole. Miren nada más. Mmm. Qué rico, amigos, la verdad. 20 centímetros. Creo que todo, todo se... Este... Se junta. Y pues la verdad es que está muy rico. Vamos a seguir aquí. Mmm. Del metrobús. San Juan de Aragón. San Juan de Aragón, ¿no? Aquí están, mira, aquí se ven. Aquí, este... Aquí lo están preparando. Y pues no hay pierda, amigos. Porque están sobre la avenida. La avenida es... Sobre la avenida Aragón. Entonces, se llaman los... Los hot dogs de la 23. ¿Por qué de la 23? Porque enfrente hay una... Este... ¿Cómo se llama? Una clínica del IMSS. Es la clínica 23. Por eso es la famosa aquí de la 23. Mmm. Mmm. Híjole. Riquísimo. Riquísimo, amigo. La verdad, híjole. No sé qué decir, pero este... Porque está riquísimo. La piña, la piña sobre todo, le da el sabor... Híjole, le da un sabor muy, muy rico. El tocino, el quesito derretido, todo. La verdad que están riquísimos. No lo voy a decir, no he probado algo así, ¿verdad? Porque no lo he probado. Pero este... Pues la verdad, por eso les digo que está muy rico. Porque... Pues la verdad, está, está este... Yo así lo saboreo muy rico. Y pues, como les dije, toda la combinación de lo que... Por eso precisamente escogí este. Porque la piña le da ese saborcito, más rico todavía al... Al hot dog, ¿verdad? Con el tocino, el quesito y todo. Y pues vamos a venir aquí. Mmm. 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 Híjole, amigo, no hay... Ahora les digo, ya que vengan ustedes, pues ya aquí les dan una carta. Ya aquí les cogen ustedes el que... Ahora sí que el que ustedes gusten. ¿Ya? Pues bueno, este... Vamos a seguir aquí. Mmm. Híjole. Mmm. Bien aquí. El tocino, lo que es el quesito derretido. La piña, ven ahí, se ven los trocitos de piña. Entonces, todo eso le da mucho sabor. Ahora está delicioso. Mmm. Mmm. Híjole. Mmm. No, amigos, sin palabras, la verdad. Ahora está riquísimo. Sin palabras, la verdad. Está muy, muy delicioso los hot dog. Se lo recomiendo mucho, la verdad. Entonces, este... No, amigos. Entonces, vamos a seguir aquí, este... Pues disfrutando de este jochito. Mmm. Mmm. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dar like. Y sobre todo compartir. Y suscríbanse primero. Y pues ya saben que me van a ayudar mucho compartiendo. Y pues activen la campanita para que le digan también cuando suba video. Y pues este... Ojalá que les haya gustado, ¿verdad? Y pues no se olviden aquí. Y ya está.